Que le sirva el refresco, a un helado sorpresa. Hey Colocho, ¿para dónde vas? Hola padre, fíjese que voy para el templo. Durante la misa voy a pasar banca por banca vendiendo hamburguesas y pizza. ¿Qué le parece la idea? Colocho, ¿qué estás diciendo? Ese no está bien. Recordá que el templo es casa de oración. Es un espacio donde podemos encontrarnos de manera personal y comunitaria con Jesús. No convirtamos estos lugares en mercados. Ya me hizo pensar que de verdad yo estaba más pendiente del económico que de mi relación con el Señor. Colocho, no dejes que el dinero ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Trabaja por tu fidelidad al Señor. Te invito a que vayamos a orar un momento en el templo. Muchas personas ven los templos como lugares que turísticamente atraen por su arquitectura, por su belleza, o los ven como sitios que históricamente son significativos. Pero para nosotros, como cristianos, deberían representar esos espacios que directamente nos permiten profundizar en nuestra relación con el Señor, que nos animen a orar y a creer más en Cristo resucitado como el templo de la nueva alianza. Debemos reconocer que cada templo es la casa de Dios. Tengamos cuidado, porque en vez de considerar que lo más importante es el encuentro entre Dios y la persona y la comunidad, podríamos caer en la tentación de interesarnos más en lo económico y lo material. Jesús, en el Evangelio, muestra su desacuerdo con aquellos que habían convertido el templo en un mercado. No caigamos en lo mismo. Que el dinero no se convierta en nuestro ídolo. Recordemos ser fieles al Señor, a la alianza que Él ha hecho con su pueblo. Por eso, en la catequesis estudiamos los mandamientos. Los mandamientos son normas que Dios nos da, pero no las veamos como una imposición o algo que va en contra de nuestra libertad. La ley del Señor es como una luz que va guiando nuestro caminar, y si la seguimos, nos lleva por la senda de la felicidad. Los primeros tres mandamientos se refieren a nuestra relación con el Señor. Por eso debemos estar atentos a poner en Él toda nuestra confianza, y no en los ídolos. Hacerse escultura o postrarse ante los ídolos quiere decir dejarse llevar por un apego excesivo a personajes que admiramos, de la música, del deporte, etc. Volvernos fanáticos de ellos. O bien apegarnos a los bienes materiales, al dinero, al alcohol, a las drogas, al sexo desordenado, a la delincuencia, a la violencia. Esos son ídolos a los que mucha gente les da culto porque les entregan su vida. ¡Ojo! Solo a Dios debemos adorar. Su nombre es santo. Él es lo más grande que hay. Es el Ser Supremo y merece respeto. Y por eso nos reunimos, de manera especial, los domingos, para darle gracias y pedirle por nuestra santificación. Dios no quiere que el pueblo tenga una relación adecuada solo con Él. Quiere que también reconozcamos nuestra dimensión social. Por eso los otros siete mandamientos tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Y cada uno de ellos defiende y quiere promover un valor necesario para una buena convivencia social. Honrar a padre y madre promueve el valor del amor, el respeto y la obediencia a los padres. No matar promueve el valor de la vida y el respeto a la dignidad de toda persona. No cometerás actos impuros promueve el valor de la sexualidad, es decir, el respeto del propio cuerpo y de las relaciones con los demás. No robar promueve el valor del respeto a la propiedad. No mentir promueve el valor de la verdad. No desearás la mujer de tu prójimo, promueve el respeto al matrimonio, respetar al hombre o a la mujer casada, ya que el matrimonio es sagrado. No codiciar los bienes ajenos promueve el respeto a la propiedad ajena, incluso en nuestros deseos o impulsos. Pensemos si estamos yendo en contra de estos valores. Acerquémonos más al Señor, que lo que vivimos en nuestros templos se refleje en nuestros demás ambientes, en la casa, en el centro de estudios, en el trabajo. Que el Señor nos ayude a reconocer que su palabra nos lleva a la vida eterna. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.